Papi, 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 papi. Ah, ay. Son muy vivos, bro. Saco de personas. Me quieren sin el micrófono. Quieren que yo caiga, pero Dios le digo que no. Que esto se me pare. Me quieren sin oxígeno. Oh, son muy vivos, bro. Saco de personas. Me quieren sin el micrófono. Quieren que yo caiga, pero Dios le digo que no. Que esto se me pare. Que me quieren sin oxígeno. Ay. No celebre que mi muerte no llegara. Le metimos leña al fuego y tiene que aguantar. Están esperando que caiga y no se levanta. Y van a seguir preguntando cuando llegara. Que cuando llegara. Te elebre que mi muerte no llegara. Tú todos los pasos me quieres llevar. Dios me da señales pa' poder me arreglar. Y pa' que tu demagogia no me pueda llegar. Ay, que cuando llegará. Todos se preguntan ¿Que cuando llegará? Ay que cuando llegará. El día de mi muerte ¿Que cuando llegará? Ay que cuando llegará. Todos se preguntan que ¿Cuándo llegará? que cuando llegará, que cuando llegará, que cuando llegará. Que cuando llegará, que cuando llegará, que cuando llegará. Que cuando llegará, que cuando llegará. Que cuando llegará, que cuando llegará, que cuando llegará. 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 paraban tirando y con la misma quejadera, con la misma quemadera, con toda la envidia por fuera y se van a sequen el tiempo esperando que yo me muera. Somos tipo pro saco de personas, me quieren sin el micrófono, quieren que yo caiga, pero Dios le digo que no, que esto se me pare, que me quieren sin consiguernos. Ay, no celebre que mi muerte no llegara, le metimos leña al fuego y tiene que aguantar, están esperando que caiga y no se levanta y van a seguir preguntando cuando llegara. No celebre que mi muerte no llegara, tú todos los pasos me quieres llevar, Dios me da señales pa' poderme arreglar y pa' que tu demagogia no me pueda llegar. Están esperando que caiga y quieren dame suelo, verme cabeza abajo, es un mayor anhelo, están llenos de macogia y yo voy sin consuelo, ellos quieren que le baje y bajale, no puedo y son muy vivos pero yo se la detesta, me lo pone de frente pa' que le vea la carreta, a mí no me tire besos, yo sé tu intención, quiere dame falso abrazo y puyame en el corazón. Ay, que cuando llegara, todos se preguntan que cuando llegara, ay, que todos se preguntan que cuando llegara, cuando llegara, ay, que cuando llegara, el día de mi muerte que cuando llegara, ay, que cuando llegara, ay, que cuando llegara, todos se preguntan que cuando llegara, todas se preguntan que cuando llegara, 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 llegara. Son muy vivos pero saco de personas, me quieren sin el micrófono, quieren que yo calla pero Dios le digo que no, que esto se me pare, que me quieren sin o si que no, ay, no celebre que mi muerte no llegara, le metimos leña al fuego y tiene que aguantar, están esperando que caiga y no se levanta y van a seguir preguntando cuando llegara. No celebre que mi muerte no llegara, tú todos los pasos me quieres llevar, Dios me la señale pa' poderme arreglar y pa' que tu demagogia no me pueda llegar. Ay, que cuando llegara, todos se preguntan que cuando llegara, ay, que todos se preguntan que cuando llegara, cuando llegara, ay, que cuando llegara, el día de mi muerte que cuando llegara, ay, que cuando llegara, ay, que cuando llegara, todos se preguntan que cuando llegara, todos se preguntan que cuando llegara, 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 llegara.